Ha vuelto bien la pelota, acción eficiente, Coelho, Coelho para Menose, gira, toca, despachó la pelota Menose, Menose, edición del futbolista Coelho, echó la pelota más abierta para Sebastián Rodríguez, atropelló Rodríguez Rodríguez que va colocando para Maxi Oliveira, 10-15 metros en el campo rival, logrando colocar la pelota Oliveira para Sebastián, Sebastián Rodríguez, edición de Valentín, no responde Valentín al apoyo del compañero, ha vuelto Tiago Vecino, pelota abierta, lleva la pelota presamente a Luciano Rodríguez, lo marcan dos, lo marcan tres, retrocede Luciano, no la pierde, y no la pierde, colocó la pelota para Siles, Siles por bajo para Zamudio, va el paraguayo que es bueno, levanta centro, cargó Vecino, cabeció, gol, gol de Liverpool, genial cabezazo de Tiago Vecino, encontró a contrapié al portero de Amore, y cuando odinaba Peñarol, pero le dije, cada tanto hay algún contragolpe de Liverpool, saltó en forma elástica Tiago Vecino, un cabezazo bárbaro, un cabezazo genial, certero, a la base el vertical derecho, está ganando Liverpool por un tanto acelero, colgalo Tiago, colgalo. Le faltaba profundidad, pero la rienda del partido la llevaba Peñarol, tenía la pelota, dominaba el campo, trabajaba con paciencia, pero le faltaba contundencia, Liverpool intentaba, con algún contragolpe, un centro medido, notable del paraguayo, Miguel Zamudio, se coló entre los agueros, Tiago Vecino, la mandó al fondo de las piolas, y le da razón y motivo, a Jorge Bava, que se la jugó por Tiago Vecino, por los goles en el partido anterior, una nota de sorpresa en el campeón del siglo, jugaba mejor Peñarol, pero está ganando Liverpool. Hábitat, hacemos la vida más fácil.